La construcción fue la actividad de mayor incidencia en el crecimiento económico de 2018, fundamentalmente por iniciativas privadas en el desarrollo de proyectos de viviendas de mediano y bajo costo. Fue lo que afirmó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, durante una reunión con ejecutivos de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas. Allí informó que los préstamos para ese sector crecieron en 6.800 millones de pesos. De acuerdo con el funcionario, también contribuyó a la expansión de este sector, el desarrollo de establecimientos comerciales, nuevas unidades hoteleras y diversificación de la matriz de generación eléctrica.